No soy el más rapero, tampoco el más acróbata Laura de sacar rimas, tampoco soy un ególatra Desenfundo versos mientras mi flow se acomoda Lo hago porque quiero mientras tú lo haces por moda Lo poco que tengo con esfuerzo lo he ganado No debo nada a nadie, a mí nada me han regalado Poco los parceros que en esto me han apoyado En las buenas han estado y en las malas se han alargado No me hace falta de ti, conmigo sobra Solo he llegado hasta aquí, es mi puta obra Sé cuando estuve herido y busqué a ciertas personas No hallé ningún amigo ni palabra alentadora Fue entonces cuando aprendí que esto va así Lo que no hagas por ti mismo nadie lo hará por ti Me instruyen el camino de ser autosuficiente Yo solo contra el mundo y en boca de tanta gente Que si no puedo decir lo que yo pienso Es porque lo que pienso siempre es diferente al resto Y al parecer está mal visto Motivo por el cual mataron a Jesucristo La historia lo dice y se contradice Creen que estudiando un libro algún día serán felices Yo, hay que leer, sí, pero hay matices No prediques acciones que tú no realices Ah, harto de patrañas que engañan doble moral En un mundo dividido según el nivel social Según tu vestimenta, tu forma de pensar Y las novelas más mentiras son las de Pablo Escobar Ah, sin camino solo es porque el mundo está al revés Ves, si los que a mí se acercan es por el puto interés Es tirar carne fresca en las fauces de un lobo hambriento Vienen por tajada y se van sin su último aliento Yo solo a mis demonios he enfrentado Solo me he caído y me he levantado Solo mis pruebas he superado Y solo vine a este mundo para dejar mi legado Solo a mis demonios he enfrentado Solo me he caído y me he levantado Solo mis pruebas he superado Y solo vine a este mundo para dejar mi legado Solo la soledad se convirtió en mi compañía Había noches de desvelo transformadas en poesía ¿Cuántos me juzgaron por la forma en que vestía? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántas miradas vacías? Elegí mi camino y tuve que hacer caso miso Al deseo de mi padre por no hacer lo que un día quiso Respite su opinión, pero no lo que me hizo Cuando quise ser cantante y no conté con su permiso No busco la aprobación de ningún ente No soy el más cuerno ni el de mayor coeficiente Tan solo soy alguien que redacta lo que siente Aunque me tilden de loco por hacer hip hop consciente Sea lo que predico, aplico y no me justifico Ubico palabras que cito cuando elaboro un escrito Desde muy chiquito dando fuego al microignito Se pensaron que era un hobby y aquí estoy con veinte y pico Nunca imaginaste que el nerdito de la clase fuera a reventar con frases los compases de una base Me cansé de abusos de que mal se me tratase Pase a darle la cara al que a mí se me enfrentase Hey parce, así aprendí la lección A no confiar en nadie más que en mí ni convicción En mis ganas y emociones, mis dotes de creación Y a no pedir permiso ni buscar su admiración Soy un antisocial que no encaja a ningún grupo Pienso lo que digo y como pienso así lo escupo Soy muy diferente a esa banda de mamelucos Yo no fumo marihuana ni me drogo Yo me duco derribando muros maduro en mi trayectoria Y aquí una meta dura es más dulce y satisfactoria No sueño con lujos, esa vaina es transitoria Sueño que mis palabras dejen legado en la historia Solo a mis demonios enfrentado Solo me he caído y me he levantado Solo mis pruebas he superado Y solo vine a este mundo para dejar mi legado Solo a mis demonios enfrentado Solo me he caído y me he levantado Solo mis pruebas he superado Y solo vine a este mundo para dejar mi legado